Luis Porto es el delegado de la Organización de Estados Americanos, quien se reunió con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Delegación del Gobierno de Nicaragua de manera separada, en encuentros en el que ha expresado que la OEA está interesada en que lleguen a acuerdos y colaboren en reformas al sistema electoral del país. El mensaje del secretario Luis Almagro de apoyar que la mesa de diálogo traiga resultados, de que se traduzca en acuerdos que cumplan con los compromisos contenidos en la Carta Democrática Interamericana para que la democracia sea una realidad viva en Nicaragua y la disposición de la OEA de apoyar todo este proceso, apoyar la reforma electoral en el marco de la mesa y que se traduzca en estar listo para elecciones, como la comunidad internacional lo demanda y los nicaragüenses también lo exigimos, elecciones anticipadas para poder solucionar la grave problemática que el gobierno ha llevado al país. Bueno, fue una reunión con un alto funcionario, el señor Luis Porto, él nos informó que la OEA va a cumplir con lo que ha prometido el señor Cristóbal Fernández, que es el coordinador del grupo de observación y asuntos electorales de la OEA, de que las reformas electorales que ellos van a preparar, las propuestas de reformas electorales, van a ser conocidas en la mesa de negociación, pero que además las van a consultar con los partidos políticos, los organismos de la sociedad civil, grupos de observación nacionales que tenemos en Nicaragua. José Paléis, miembro de la Alianza Cívica, afirmó que de no liberarse antes o el mismo 18 de junio a todos los presos políticos, este podría ser el punto final de la mesa de negociación, pues las sanciones se acrecentarían para el gobierno del presidente Ortega y ellos como Alianza Cívica se retirarían. No sé que si no se cumple eso, pues ya es más que evidente de que no hay ninguna voluntad de cumplir, eso es una fecha fatal, es una fecha fatal que ellos mismos se impusieron. ¿Se levantarían de la mesa el 18? Sé que ya incumpliendo eso el 18, algo que ellos comprometieron, ya qué mesa va a haber, ya eso significaría que el gobierno pateó la mesa. En cuanto a las acusaciones expresadas por el gobierno de Nicaragua de que hay divisiones en la Alianza Cívica, Paléis respondió que son ellos los que parecieran divididos, porque los insultos en los comunicados no reflejan lo que dicen como delegación en la mesa de negociación del diálogo nacional, algo que el diputado Wilfredo Navarro rechazó. El gobierno es monolítico, los que tienen división son ellos que se pelean aún en la mesa de negociación, a lo interno, si ustedes estuvieran, bueno te quiero decir, nosotros hemos tenido que intervenir para evitar las divisiones que hay entre ellos, pero es por candidaturas presidenciales, ahí tenés cuatro candidatos presidenciales que son suspirantes y que en cualquier momento tratan de buscar un protagonismo innecesario porque lo que queremos es la solución de los problemas de Nicaragua, no candidaturas presidenciales. En su agenda la Alianza Cívica planteó reformas electorales profundas que garanticen elecciones justas, transparentes y adelantadas. Una propuesta que coincide con el interés de la Organización de Estados Americanos en ejecutar dichas reformas. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV